Más de una decena de trabajos investigativos, todos puestos en práctica en la agricultura del municipio Contramaestre, fueron presentados en el Fórum de Ciencia y Técnica de la ANAP en este territorio santiaguero. Un ejemplo de lo anterior estuvo en el proyecto defendido por la joven productora contramestrense Larisa Brizuela López, que ahora experimenta con la cría de pescado de agua dulce en sembradigos de arroz. A juzgar por el comportamiento de estos primeros meses experimentales, se avizoran muy buenos resultados que, según la agricultora, responden a las condiciones propias del terreno cubano, pues este es un sistema productivo chino adaptado a nuestra realidad. El profesor Francisco Ojeda, del Centro Universitario Municipal en Contramaestre y miembro del jurado del evento, llamó la atención sobre las potencialidades de esta experiencia que podría aportar significativamente a diversos subprogramas de la agricultura urbana, dinamizando la economía circular local para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible. Trabajos como el de Larisa fueron presentados en el Fórum Municipal de la ANAP Contramaestrense. En este se reconocieron a los participantes más destacados, dejando las puertas abiertas para próximos encuentros, donde la ciencia y los saberes del campo unen voluntades para aportar en los esfuerzos de la soberanía alimentaria de la nación cubana. Ricardo Chagón Rubio, Canal Cubano de Noticias.